Mil novecientos ochenta Allá en Juchitán, Guerrero Nació Ana Lenis Resendiz Cantarles la historia quiero Mero un veintiséis de julio Nació una niña en el pueblo A los diez años de edad La línea logró cruzar Entre veredas y cerros Sin miedo pudo llegar A los Estados Unidos Nunca se echó para atrás Santa Bárbara, California Ella comenzó a estudiar Con una meta en su mente Sus sueños harían realidad Para salir adelante Y a México regresar Con el paso de unos años Volvió a su tierra natal A casa de sus abuelos En su pueblo Juchitán Junto a Fortino Resendiz Y Doña Sila Saliga Los quiso como a sus padres Fue amor incondicional Le dieron todo el cariño Que un padre a su hijo le da Y siguió con sus estudios Allí en mero Juchitán Y el saludo es Para el licenciado Guautemo Vivar Juárez De Atlamajalcingo del Monte Allí en la montaña alta de Guerrero Su sueño quería cumplir Y se fue a la capital De niña lo decidió Sobre cargo quería estudiar Con esfuerzo y sacrificio Así lo pudo lograr La lucha aún no termina Inglés le faltaba hablar Regresó para el gabacho Y su inglés perfeccionar Y llegando a California Con su madre soledad Ya junto con sus hermanos Tito, Giovanni y Aníbal Ana Lenis quería estudiar Y su hermano fue a inscribirla Al colegio en Santa Bárbara Donde al fin se residía Con el paso de los años Ya se miraba el progreso Las puertas se iban abriendo Trabajaba en el colegio En el grupo de tutores Siempre avanzando con éxito No ha dejado de luchar Y no se da por vencida Siempre que logra su sueño A seguir más se motiva Y en Baltimore, Maryland Siguió avanzando en la vida Sigue logrando sus metas Confese, sigue triunfando Conoció a Cautemoc Vivar Y llegaron otros sueños La política empezó Y luchará por su pueblo ¡Gracias! ¡Gracias!